Hola a toda la comunidad de buzos y amigos de Panamá Dive Adventure, te habla Álvaro Silva. Hoy estamos comenzando con una nueva etapa en el canal de YouTube y son unos videos corticos, unos micros con recomendaciones para tu día de buceo. Y vamos a comenzar haciendo el ejercicio de verificar que la válvula del tanque está abierta correctamente antes de entrar al agua. ¿De qué se trata este ejercicio? Primero agarras el regulador, te lo colocas en la boca, comienzas a respirar y al mismo tiempo vas a ver el medidor de presión. Si la aguja del medidor no se mueve, indica que la válvula está abierta correctamente. Ahora vamos con unas imágenes en la playa donde Jani, mi dive master, va a demostrar el ejercicio.